Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas, porque desde luego todas son muy interesantes y pertinentes y permiten profundizar en distintos aspectos que evidentemente en una comparecencia de diez minutos pueden quedar un poco en el aire. Preguntaba el señor Mazón sobre si es el mejor momento para ahorrar en un contexto en el que habría que reactivar el gasto. A ver, yo lo que he dicho es que hay que impulsar la inversión y la inversión es gasto, es gasto dentro de la demanda agregada y lo que he dicho es que para que podamos invertir necesitamos ahorro, ahorro interno o ahorro externo, pero en todo caso necesitamos ahorro y por tanto no hay esa incompatibilidad entre ahorro y gasto. Evidentemente si el ahorro se atesorara, si el ahorro no se invirtiera, sí que podría haberla, pero si el ahorro se invierte tenemos más gasto y tenemos más gasto en la capacidad productiva del país. A largo plazo nuestra calidad de vida depende del capital que consigamos movilizar, que consigamos invertir y que consigamos trasladar en forma de incrementos de la productividad y por tanto creo que ni a corto ni a largo hay ese problema. Además, también tengamos presente que, como ha recordado Rafael Domènech ahora mismo, el Banco Central Europeo no va a estar siempre con nosotros. Creo que nadie en esta sala considerará que el Banco Central Europeo va a estar siempre sosteniendo la deuda pública española en unos niveles estratosféricos y por tanto trasladándoles el coste de nuestra fiscalidad al resto de socios comunitarios. Y por tanto un país medianamente serio y con vista de largo plazo tiene que preparar ese largo plazo en el que el Banco Central Europeo ya no va a estar ahí dando apoyo. Y por tanto ese ahorro también se tiene que trasladar a las administraciones públicas. ¿Por qué se tiene que trasladar a las administraciones públicas? Porque mantener unos niveles de deuda pública en el 120% del PIB, en el 130% del PIB sin el sostén del Banco Central Europeo lo que genera es una pérdida de credibilidad y un miedo comprensible entre toda la comunidad inversora que se plantea invertir en nuestro país. Si nuestro país está expuesto a una crisis de deuda como la de 2012-2013 ya vimos entonces lo que sucedió, fugas masivas de capitales. Y no solo es importante observar las fugas de capitales sino el capital que no entra justamente por el riesgo de que esa situación se reproduzca. He citado antes a Alesina y justamente una de las contribuciones que hace Alesina es poner la vista en el largo plazo. Es decir, cómo influye en las decisiones de inversión presentes el hecho de tener un horizonte de deuda dudoso en el largo plazo. También ha comentado el señor Mazón la necesidad de activar el gasto público a través de la inversión pública. Cuidado con esto. Tendemos a pensar que el gasto público en cierto modo es mágico y genera inmediatamente actividad y genera riqueza. En el corto plazo es verdad que el gasto público puede generar actividad. Recordemos las políticas keynesinas más simplonas de contratemos a un ejército de personas para cavar agujeros y volverlos a llenar. Bueno, eso genera actividad pero evidentemente no genera bienestar en el largo plazo. Pero es que incluso ni siquiera la evidencia de que se genere actividad en el corto plazo con el gasto público y más en concreto con la inversión pública es demasiado sólida. En el caso de España el multiplicador de la inversión pública, según algunos análisis al menos, puede ser incluso en el año 2014 era negativo. Es decir, que por cada euro en inversión pública que invertía el Estado la economía se contraía. No es que la economía creciera, es que la economía se contraía. Multiplicador negativo. Era uno de los pocos países de Europa donde esto sucedía. ¿Y por qué podía suceder esto? Pues en parte por lo que mencionaba antes. Porque un país con una situación financiera muy delicada que esté aplicando políticas de gasto sin cuadrar sus finanzas genera expulsión por miedo de la inversión privada. Y aquí creo que sería bueno que tuviéramos presente uno de los informes, uno de los papers que firmó el actual gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, en el año 2013. Y lo que decía es que sí, que el multiplicador del gasto en España puede ser positivo siempre y cuando tengamos, entre otras condiciones, una situación financiera saneada. En una situación de estrés fiscal, políticas expansivas de gasto son contractivas por el pánico que generan. Y eso en el corto plazo. En el largo plazo, claro, invertir por invertir no genera ningún tipo de valor. Lo que hay que invertir es en proyectos que tengan una tasa de retorno superior a su coste. Y la cuestión es, ¿el sector público es capaz de discriminar en todos los lugares de la geografía española, en todos los múltiples sectores de la economía española, cada una de las inversiones que son rentables en cada contexto? Si esto muchísimas veces no son capaces ni de hacerlo los empresarios que tienen una información contextual muy detallada sobre su entorno, ¿lo van a saber hacer los políticos desde Madrid o desde cualquier área central decidiendo inversiones para toda España? Creo que ese enfoque ultracentralizado de cómo impulsar la inversión es un enfoque equivocado. Al representante de Junts per Catalunya me ha pedido una aclaración sobre a qué se debe la brecha de recaudación. Creo que es una aclaración muy pertinente y muy interesante. Por un lado, tenemos una brecha de recaudación en fiscalidad indirecta, pero sobre todo tenemos una brecha de recaudación en fiscalidad directa. Pero no porque los tipos impositivos en Europa sobre la fiscalidad directa sean mucho más altos que en España, sino porque el sistema fiscal, al ser progresivo, hace que, si las rentas en Europa son mucho más altas que en España, evidentemente se recaude proporcionalmente mucho más. Un ejercicio mental. Si mañana se duplicaran todas las rentas en España, el PIB se duplicaría, pero la recaudación se más que duplicaría, porque mucha gente que está tributando a tipos marginales bajos pasaría a tributar a tipos marginales más altos sin cambiar la escala de tipos impositivos. Por eso, si desde el Gobierno no se pueden aumentar de manera masiva y generalizada, y no se puede, las rentas por decreto, solo hay dos opciones. O renunciamos a equipararnos a corto plazo con Europa o centramos el ajuste fiscal masivamente allí donde está el dinero, que son las rentas medias y las rentas bajas. Y eso creo que es algo indeseable y creo que casi todos coincidiremos en que es indeseable. A la representante de Unidas Podemos. A ver, impuesto a las grandes fortunas solo hay en dos sitios en Europa y están fuera de la Unión Europea, que son Suiza y Noruega. Y podríamos incluir a un tercer país, que es Holanda, porque tiene el impuesto patrimonial dentro del impuesto sobre la renta. Ni Alemania ni Bélgica tienen impuestos a las grandes fortunas. Pero es que, además, estos impuestos a la riqueza, al patrimonio que tienen estos tres países, no tienen absolutamente nada que ver con lo que plantea Unidas Podemos. Es un impuesto relativamente similar al impuesto de patrimonio que ya hay vigente en España. En Noruega el impuesto de patrimonio tiene un tipo único del 0,85%. Recordemos que Unidas Podemos plantea uno del 3,5% a partir de 50 millones de patrimonio. 0,85% a todo el mundo, incluyendo a los que ganan más de 50 millones de euros. Además, en Noruega no existe impuesto de sucesiones. Es decir, que el impuesto a la riqueza en parte sustituye este impuesto que sí está presente en la mayor parte de España. En Suiza el impuesto a la riqueza es un impuesto cantonal y local, y por tanto tiene muchas diferencias, pero el tipo impositivo no supera en ningún caso el 1%. Y, además, en Suiza no hay imposición a las ganancias patrimoniales. Es decir, el impuesto a la riqueza sustituye al impuesto a las ganancias patrimoniales, cosa que en España no sucede. En España se plantea un impuesto a las grandes fortunas del 3,5% y, repito, el propietario de una empresa que gane un 3% sobre su patrimonio, que no es una rentabilidad especialmente baja, si esa empresa vale más de 50 millones, pagaría el 3,5% sobre su patrimonio. Por tanto, fiscalidad de más del 100% sobre la renta patrimonial. Y en Holanda, que está integrado, como decía, en el impuesto sobre la renta, el tipo oscila entre el 0,5% y el 1,6%, es decir, nada cercano al 3,6%. Y, de nuevo, en Holanda, este impuesto sustituye a la tributación de las ganancias patrimoniales. Por consiguiente, no tiene nada que ver con lo que se plantea en España, que sería impuesto a las ganancias patrimoniales, es decir, impuesto a las rentas del ahorro, más impuesto a la tenencia de ese ahorro al capital. Y, por tanto, si ya tenemos una fiscalidad sobre el ahorro confiscatoria, sería triplemente confiscatoria. Y, luego, solo una aclaración, lo de que han aumentado de manera obscena el número de ricos, la fiscalidad no se puede diseñar en un país en función de lo que a uno le parezca o le deje de parecer obsceno. Esa es una consideración personal que puede ser muy valiosa, pero, desde luego, no para diseñar el sistema impositivo. Y, en todo caso, si vamos a consideraciones personales, a mí lo que me parece obsceno no es el aumento de la riqueza, sino el aumento de la pobreza que se vivió, efectivamente, durante esos años. Y el aumento de la pobreza durante esos años, y aquí tenemos a una persona que ha hecho un informe, que, además, creo que es bastante interesante a este respecto, estuvo vinculado en un 80% a la destrucción de empleo. Y la destrucción de empleo estuvo vinculada, el señor Rafael Domenech nos podrá remitir su paper, a la falta de reforma laboral, a la falta de flexibilidad laboral. Si la reforma laboral, cálculos que podría desarrollar mucho mejor que yo, si la reforma laboral se hubiese aprobado en el año 2008, se habrían salvado 1,8 millones, perdón, 2 millones de empleos. Si la reforma, 1,9. Si la reforma laboral no se hubiese aprobado en 2012, se habrían perdido, adicionalmente, casi un millón de empleos. Es decir, sin reforma laboral, en ningún momento, 3 millones de empleos destruidos. Con reforma laboral, desde el año 2008, 3 millones de empleos salvados. Y también me parecería obsteno, evidentemente, aumentos de la riqueza vinculados a privilegios y vinculados a transferencias estatales, al famoso rent-seeking. Y creo que en esto, obviamente, sí hay que trabajar y sí hay que perseguirlo. Pero aumentos de la riqueza derivados de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, a los consumidores, pues no sé qué tiene de obsteno que una persona que genera riqueza tenga riqueza. A la representante del Grupo Popular ha pedido una opinión sobre la renta mínima de inserción, el ingreso mínimo vital, mejor dicho. Creo que habrá que esperar a que haya una evaluación de las consecuencias de esta política. Creo que, de hecho, una de las mejores cosas que tiene este programa es que se ha incorporado un programa de evaluación pública serio para medir el impacto que va a tener. Ojalá esa revisión de impacto estuviese presente en todas las políticas públicas y en todas las políticas de gasto. De momento, lo que sabemos es que la renta mínima en, por ejemplo, el País Vasco, que es el ejemplo más cercano al que se ha copiado este ingreso mínimo vital, no tiene un efecto desincentivador sobre la búsqueda de empleo, precisamente porque estamos hablando de importes bastante bajos que no producen ese efecto. Aún así, hay elementos de la configuración que creo que sí deberían ser objeto de análisis y de vigilancia, porque podrían llevar a cabo o provocar ese desincentivo. Por ejemplo, una familia de una pareja, dos adultos con dos niños, con dos hijos, recibirá un ingreso mínimo vital de 1.015 euros mensuales. Claro, si, por ejemplo, solo una persona de esa unidad familiar encontrara una oferta de empleo de 1.100 euros, estaríamos pidiéndole a esa persona que trabajara por 85 euros, porque sería renunciar a los 1.015 euros por 1.015, que dejaría de cobrar del sector público para cobrar 1.100. Por tanto, trabajar jornada completa a 85 euros podría generar ese desincentivo. No lo sé. Es cuestión de, desde luego, evaluarlo, pero hay que vigilarlo. En todo caso, ¿cómo creo que podría mejorarse el ingreso mínimo vital? Pues con mayor condicionalidad y vigilancia y supervisión de que no se rechazan empleos por recibir ese ingreso mínimo vital. Y al representante del Grupo Socialista planteaba una pregunta genérica de quién puede ahorrar, quién es capaz de ahorrar ahora mismo. Hay que distinguir entre el ahorro familiar y el ahorro empresarial. Lo que necesitamos es ahorro, venga de donde venga, porque del ahorro viene la financiación. De hecho, una de las medidas que he planteado es que la reinversión de los beneficios empresariales esté exenta del impuesto sobre sociedades, es decir, que solo se paga impuesto sobre sociedades por los beneficios distribuidos a los accionistas. Si ahorran las empresas, bienvenido sea el ahorro empresarial. El ahorro familiar puede estar muy bien como colchón personal, y hemos visto que en esta crisis ojalá hubiésemos tenido una sociedad mucho más capitalizada y con patrimonios mucho más altos, porque habrían podido reaccionar y protegerse de manera mucho más efectiva frente a esta crisis. Pero, en todo caso, no tiene por qué ser el ahorro familiar el que necesitamos. Si es el familiar, perfecto. Si no lo es, también muy bien. Lo que necesitamos es el mayor ahorro posible para financiar la inversión. Y ya termino con una consideración general sobre un comentario que también ha hecho el representante del Grupo Socialista de que esta crisis ha demostrado que lo público, el sector estatal, es imprescindible. Cuidado con este tipo de afirmaciones genéricas. Creo que lo que ha demostrado esta crisis, en todo caso, es que un sector público eficiente es imprescindible para atajar y para solucionar aquellos problemas sobre los que el sector público se arroga una gestión casi monopolística, como es el caso de la salud pública. Si el Estado tiene competencias de salud pública, evidentemente necesitamos un Estado eficiente en materia de salud pública. Pero eficiencia no es lo mismo que Estado grande o que Estado con muchísimos recursos para muchísimos campos que no estén relacionados con actividades o con tareas que el sector privado no pueda realizar. Por ejemplo, algunos de los Estados que han mostrado una gestión más eficiente durante esta pandemia han sido Taiwán, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam o Singapur. Y estamos hablando de Estados muy pequeños. Taiwán, el Estado taiwanés, tiene un gasto público del 17% sobre el PIB. Corea del Sur, uno del 20%, Nueva Zelanda del 36%, algo más alto, pero en todo caso por debajo de España, Vietnam del 28% y Singapur del 14%. Comparemos con el gasto público de España, 41%, o comparemos con el gasto público de Francia, 56%. Que esos Estados hayan tenido muchísimos recursos no los ha vuelto en absoluto más eficientes a la hora de atajar la pandemia, porque la pandemia estaba vinculada con medidas esencialmente regulatorias, distanciamiento social y trazabilidad y rastreo de los contagios. Y ahí se ha demostrado que Estados han sido más eficientes a la hora de implementar rápidamente esas medidas y quienes han tardado más a la hora de hacerlo. Y, evidentemente, tardar más puede estar incluso relacionado con un Estado que se ocupa de demasiadas cosas y de muchas más de las que debería ocuparse. Recuerdo, a modo casi anecdótico, pero no está mal recordarlo, que uno de los debates que centró la opinión pública durante las semanas críticas de propagación de la pandemia era si debíamos regular las casas de apuestas, las casas de juego. Es un debate muy legítimo, pero en esos momentos deberíamos haber estado centrados en combatir la pandemia. Y quizá demasiados debates sobre demasiadas cuestiones accesorias lo que hacen es que el Estado sea mucho menos eficiente porque quien mucho abarca poco aprieta.